Jessy Rodríguez Te conozco al silbo cuando llegas a la esquina Cuando escucho tu silbo el corazón se agita Y palpita, palpita escuchando tu silbo Y palpita, palpita escuchando tu silbo Me asomó la ventana y oigo tu silbito Es un disco bonito que llega a lo profundo El silbo es una clave de mi hermana morada Cuando escucho tu silbo el corazón se agita Y palpita, palpita escuchando tu silbo Jessy Rodríguez Te conozco al silbo cuando llegas a la esquina Cuando escucho tu silbo el corazón se agita Y palpita, palpita escuchando tu silbo Y palpita, palpita escuchando tu silbo Me asomó la ventana y oigo tu silbito Es un disco bonito que llega a lo profundo El silbo es una clave de mi hermana morada Cuando escucho tu silbo el corazón se agita Y palpita, palpita escuchando tu silbo Y palpita, palpita escuchando tu silbo Jessy Rodríguez Me asomó la ventana y oigo tu silbito Es un disco bonito que llega a lo profundo El silbo es una clave de mi hermana morada Cuando escucho tu silbo el corazón se agita Y palpita, palpita escuchando tu silbo Y palpita, palpita escuchando tu silbo Música 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 Música